bueno como todos sabéis estos últimos días no ha habido directos por lo que me toca trabajar más de la cuenta si bueno yo trabajo vale a veces bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vais a ver una tripleta con el tp que es una tripleta que es el 3p bueno en el anterior vídeo hicimos una dobleta que es cuando un equipo destruye dos nexus bien pues esta destruye todos los tres que hay y el tp es un artefacto es un kit que hay el universo gas que te da la habilidad de poner un bloque que te transporta a cualquier persona a un cierto punto y bueno así es como que ha resultado buenos días con tp y ahí el puse con tp hola que somos 5 6 al éxito con el teobro no perdiendo una segunda 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 nuestra amiga el que fuiste para otro lado mira este fútbol al contrario y es la culpa por el torneo de yo no tengo al tener a matar gente no dure nada los van a matar piquen todos piquen todos piquen todos piquen todos piquen todos mija el el éxito pica huevón pica 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 chum ayuda alex y que nos acaba la fuerza y y voy a ser que cuando lo maten a ver proté uno es un instante que me perdí por su culpa ¡Mata! 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 Inútil, imbéciles Háganse full Pongo a te penas en 10 otra vez ¿Viste el rojo? ¡Oye! 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 ¿Qué? ¡Madrid! ¿Tiene diarra? ¡Qué fraga! La cosa era escapar Ogo te pega verdes No a... 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 ¿Tiene un pico? Al menos un pico de hierro encantado Solo uno Me bate el hierro Mi te pega está encendida Avisen para ponerlo Avisen para ponerlo al toque Avisen, avisen Entren te pega, entran te pega al toque Entren, entren, entran Está encendida Al hierro, al hierro, al hierro nos poteamos Tpp, 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 tpp entre Entren todos Si éste asistir ¿Quiéra? T- Um... ¿Están todos an todos? Sí! No, falta, todavía ¿Quién entran, entran No, 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 no ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Es mi mejor momento Juntes, fofo Está buena, ya Tengo cuatro kilos Venga, 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 no, 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 ya La poti para petar de frente, ya Mate, mate solo a uno, que cago Ya, vamos, vamos, vamos Me ama, Lessive Mando viene, dice, vamos derecha al toque El Hunter, el Hunter, Rodri, juntete acá Acá, acá Ahí, ahí, ahí Ahí, acá, allá Toque, toque, toque Salí, salí, salí Salí aquí, salí aquí El fondo de Ghost se poteó El fondo de Ghost se poteó Detrás, detrás, detrás GG GG ¡No! ¡Por ti! ¡No me cuento de cuenta para ti! ¡No me cuento de cuenta para ti! ¡No me cuento de cuenta para ti!